Con la creación de más de 400 empleos en una primera etapa y una expansión de un espacio superior a los 103 mil metros cuadrados, la planta Teleflex inauguró sus instalaciones ampliadas en la ciudad de Chihuahua, acto por el cual estuvo presente el gobernador César Duarte y el CEO de la compañía Benson Smith. Teleflex es una compañía dedicada a la fabricación y distribución de aparatos médicos, quirúrgicos y atención crítica, los cuales se distribuyen en un mercado internacional para cadenas de hospitales de tercer nivel. La decisión para expandir la planta, según se dio a conocer por parte de los directivos, fue tras un extenso programa de consolidación que comenzó en abril de 2014. Incluye además la transferencia de capacidades de producción de la planta H. Boro en Carolina del Norte. La planta cantera de Teleflex es un inmueble de más de 103 mil pies cuadrados que alojará los procesos de empaque, etiquetado y almacenamiento de catéteres marca Aero y que suma a las otras dos plantas ya existentes en Chihuahua para ampliar así su productividad. Se refirió además que con la creación de estos nuevos 400 empleos son ya 1.200 plazas que otorga Teleflex en Chihuahua, con la posibilidad de ampliación con la incorporación de la bodega, la cual está programada para finales de año. Dorenzo Casas Uribe, director de operaciones de esta empresa en Chihuahua, agradeció el acompañamiento de las facilidades con el apoyo que dieron las autoridades estatales para el crecimiento de esta planta y que arrancó hace un año con una inversión de cerca de 30 millones de dólares. Reveló además que la demanda de los clientes de Teleflex para sus misiones de curación se abre a todo el mundo, por ello la gran relevancia de estas fábricas de manufacturas certificadas a nivel internacional y que además brinda capacitación integral a sus empleados. Por su parte, el CEO de Teleflex, Benson Smith, externó que ellos focalizan sus negocios en los dispositivos médicos, aunque también abarcan un mercado aeroespacial, pero sin duda su principal labor es hacia lo requerido por la salud por el conocimiento de la necesidad de mejorar este servicio a nivel global. Smith mencionó además que con las condiciones económicas en muchos países hay mucha gente que no puede acostarse en tratamiento médico, por lo que el mercado ha respondido abriendo más hospitalidades y clínicas para acercar a estos servicios, muchos de ellos a los que distribuye Teleflex. Finalmente, el gobernador de Chihuahua, César Duarte Jaques, aseguró que todas las nuevas empresas de estas que lleguen a la entidad cuentan con todo el apoyo del gobierno, pues ha entretenido que el marco de la ley es la forma en que se puede hacer una sociedad más competitiva. El jefe del Ejecutivo Estatal comentó que se ha hecho un esfuerzo importante para tener condiciones de seguridad y estabilidad laboral que les permita trabajar y generar ganancias.